¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino que te ayudará a llegar Puede ser, debes ser Ay, güey, ¿qué esperabas? ¿Un spa de cinco estrellas? No, pero mi cuarto decente A ver, aquí lo tienen, mira, ya te lo estamos construyendo por ver el bien flojo Falta otro de los tubos La verdad es que sí me encantaría estar con mi nopal Jessica, a ti Quique te adora, no que a mí Ay, por favor, Tatiana, ¿cómo me va a adorar después de todo lo que pasó con Magdalena? Esa Magdalena, la que adora, a mí no me quiere pero ni para... Bueno, a ver, ¿cómo? Ay, te voy a matar, ¿eh? A ver, ¿cómo te explico? Que Magdalena se fue y no se fue a alcanzarlos ni se fue con ellos de vacaciones Ella se regresó a Colombia con su novio y Quique y ellas son amigos y nada más ¿Me lo jurás? Ay, claro ¿Ya nunca va a regresar? ¿Ya no? ¿Nada que ver? Ay, Tatiana ¿Qué? Es que ya no sé ni qué pensar y aparte, digo, de todos modos, aunque así sea yo Me voy a internar, Tatiana, o sea... Jessica Tengo que internar en una clínica, tengo que arreglar mis problemas legales Tengo que arreglar mi cabeza Lo que tenemos que hacer es alcanzarlos ¿Qué? ¿Los vamos a buscar? Lo que pasa es que estuve pensando, estoy dispuesta a estar a tu servicio Eres una muchacha muy joven, estuviste fuera de México Y tal vez no sepas dónde y cómo resolver ciertas cosas Así que voy a ayudarte en todo lo que necesites Pero es que no te necesito, Berta Pero Mira, Samsara No tienes por qué decirme mentiras a mí Yo ya escuché a Leonardo Sé que está vivo y sé que está aquí Y estoy dispuesta a ayudarlos ¿Qué te parece? Ay, pero vale la pena, vale la pena Sí Ya Ay, tú porque vas a ver a tu galán Pues sí Pues claro que sí Sí, sí Para eso venimos hasta acá, ¿no? Ay, que ya venga, que ya venga ¡Pedro! ¡Pedro! Oye, ya te extrañaba mucho Oye, estás más bonita de cuando te dejé Eso no se vale, ¿qué te hiciste? Ay, mamá, me ha salido un poco ¿Qué onda, gatito? ¿Tú estás entumido o qué? No, mamá, pues así como entumido, entumido, pues más o menos Y después de dormir tantas horas ahí sentado Y pues hasta más de los músculos que no sabía que existían Ay, pobrecito Y refresco tenido Corrido ¿No quieres un masajito o algo de acá rico? Ya ni modo, ya me tocan a mí ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Cuántos? 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 Cinco Oye, chavos Oye, chavos Oye, plancha, se deja todo en el camino ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Qué? Perdió ¿Otra vez? Oigan, chavos, bueno, yo no voy a ir Lo único que les quiero decir es que mañana es el último día que dormimos aquí Porque pasado nos vamos a Puerto Peñasco a la playita ¿Cómo es? Ya me lo digas Perdón que te lo diga, pero pues ¿dónde nos vamos a sacar nosotros? Digo, porque nada más traigo un sleeping Ya Pero pues todavía no sé bien qué onda, cómo está aquí el rollo No, tú no te preocupes Ocho Ocho Sí, puede ser Por si acaso Sí, bueno, ¿se encuentra la señorita Tatiana? No, la señorita Tatiana no está Se fue de viaje ¿De viaje? ¿Qué? Ajá Se fue a Puerto Peñasco Allá por Sonora ¿Quién habla? Bueno Samsara, soy Leonardo Leonardo, ¿dónde diablos te metiste? Llevo esperando más de dos horas Sabía que no te ibas a ir a ningún lado Ni siquiera donde habíamos planeado Ya sabía que te iba a encontrar ahí en el departamento ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Teníamos que habernos ido ya En eso habíamos quedado No, Samsara No voy a ir a ningún lado contigo Voy a buscar a Tatiana ¿Cómo? ¿Cómo que vas a ir a buscar a Tatiana? Sí, Samsara Yo sé que te debía Te debía haber dicho esto hace mucho tiempo Pero la verdad es que no la he podido olvidar Por más que he intentado Yo no tanto ¿Por qué me haces esto? ¡Tu culpa, maldita! ¡Tatiana! ¿Qué onda, Tatiana? ¡Dios! ¡Qué buena onda que vinieron! ¿Por qué vinieron? ¡Qué buena onda que vinieron, chavos! ¿Cómo se decidieron a venir? Pues es que nosotros no teníamos plan de vacaciones Así que venimos a pasar las vacaciones con ustedes ¡Qué buena onda que vinieron! Oigan, pues, bienvenidas Gracias ¡Hola! ¿Qué estáis? ¡No me voy a vivir! ¡Ah! ¿Qué estáis? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Los temas más importantes que tenía que arreglar, pues, es lo nuestro Y tenía que venir a decirte que no puedo vivir sin ti Jessica, mi amor Mira, yo, yo sé que es que me he portado muy mal y la verdad también quiero pedirte perdón De verdad, porque porque te he tratado muy feo y porque estuve muy loca y no No, 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 mi amor Tú no tienes que pedir perdón de nada, Jessica Mira, yo sé cómo eres Desde un principio lo supe y así te acepto y así te quiero, ¿ok, mi amor? Adivina por qué Ah, pues, viniste a acompañar a tu hermano, ¿no? No No ¿A Jessica? No, tampoco Ah, pues, estabas aburrida en tu casa, ¿no? Pues, sí, estaba aburrida, pero no vine por eso Ah, por el desierto Digo, pues, la verdad es que sí está bien padre, pero Me dirigimos a ustedes el gerente del hotel Y yo quiero arreglar todo para que mis invitados Pasen el día completo aquí en el hotel con nosotros, en la alberca y todo Es que es demasiada gente, señorita Pero, ¿qué tienen? No se enojen, si son mis invitados y no va a pasar nada Bueno, pues, si pagan toda la cuota por el día y todo lo que consuman, no hay ningún problema Sí, no se preocupen, ¿ok? Eso va por mi cuenta ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuán chugú! ¿Dónde estarás, Tatiana? ¿Dónde? Voy a encontrarte, chiquita ¿Señor Lacaret? ¿Señor Lacaret? Sí Gabriela, ya, por favor, dime qué pasa ¿Pasa algo malo? ¿Qué es? No, bueno, no No, 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 no ¿Cómo que te da pena? Ahora me dices porque me dices Seguro Tatiana se fue a pasear al desierto ¡Ay, qué maldito! ¡Ea! ¡Marce! ¡Marce! ¡Ea! ¿Quieres ser mi pareja? Bueno, digo Para jugar nada más hasta que sea Híjole, loco, es que... Es que yo vine con Freddy Pero, pero no jugamos con mi hija, ¿va? ¡No, la tienda! ¡No, la tienda me es! ¡No, la tienda meu, no ahí esta! ¡Gracias!